Vigilia en reparación a las ofensas cometidas al Sagrado Corazón de Jesús Música Ven, promesa divina, que en tiempos pasados Jesús nos dejó Ven, promesa divina, que en tiempos pasados Jesús nos dejó Ven, 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 ven Y llena nuestras filetas, ven tu dador de vida, oh fuego de amor. Tú eres esa brisa, eres la alegría de saber vivir, tú eres esa brisa, eres la alegría de saber vivir. Ven, 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 ven a nuestro corazón. Ven, 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 Espíritu de amor. Ven Espíritu Santo y llena nuestras vidas, ven tu dador de vida, oh fuego de amor. Hoy soy tan diferente y veo a la gente con ojos de amor, ves que estoy tan unido a esta luz tan grande, la luz de mi Dios. Ven, 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 a nuestro corazón. Ven, 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 Espíritu de amor, ven, Espíritu Santo, y llena nuestra espiritualidad. Ven, 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 ven como soles y por aquella sagrada humanidad salían llamas por todas partes, pero sobre todo de su admirable pecho que asemejaba a un horno y estando abierto ella descubrió en el amable y amante corazón la verdadera fuente de las llamas. Jesús le pidió hacer la comunión el primer viernes de cada mes y apostrarse con la cara en tierra desde las 11 de la noche entre el jueves y el viernes. Te prometo, dice Jesús a Margarita María, que mi corazón se ensanchará y pagará con abundantes influjos de su divino amor sobre los que le rindan honores y tributos. Ofrecimiento En reparación al sufrimiento de Jesús por el abandono de sus apóstoles durante estas horas de amargura de la sagrada pasión. Para aplacar a la divina justicia implorando misericordia por mis pecados y los pecados del mundo entero. En reparación por el divino corazón tan herido, ultrajado y profanado por los impíos en el santísimo sacramento. Coronilla de Santa Margarita María de Alacop, confidente de mi sagrado corazón, para honrar los 33 años y el sueño de vida de Jesús en la tierra y sus sagradas llagas. ¡Gracias! 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 de tus hadas escóndeme no permitas que me aparte de ti el enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacío auxilio a Israel su siervo acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh verdadero adorador y único amador de Dios tened piedad de nosotros oh verdadero adorador y único amador de Dios tened piedad de nosotros oh verdadero adorador y único amador de Dios tened piedad de nosotros oh verdadero adorador y único amador de dios tener piedad de nosotros o verdadero adorador y único amador de dios tener piedad de nosotros o verdadero adorador y único amador de dios tener piedad de nosotros Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, Verdadero, Adorador y Único Amador de Dios, tened piedad de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, 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 no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Eres tú mi vida, sólo tu Señor, eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor, tú me has dado vida nueva y tu salvación, ya no tengo más temor. Si tú estás aquí, te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarnos, moriste en la cruz, y al resucitarnos, diste vida en plenitud. En el pan y el vino, tenos tu Señor, lléname alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, sólo tu Señor, eres luz de mi alma y mi libertad. Nada en este mundo, nada en este mundo, no separará. Yo sé que tu mano fuerte, no me dejará, de todos los males, tú me librarás. Te lo pido, a mí tú vas. Eres pan de vida, fuente de mi amor, tú mi fortaleza, eres mi Señor. Tú que sabes bien quién soy, dame tu perdón. En tus manos yo me entrego todo entero a ti. Quédate en mí, quédate en mi corazón, quédate en mi existir. Te lo ruego, quédate en mí. Te lo ruego, quédate en mí. Santo Rosario Misterios dolorosos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Primer misterio de dolor La agonía de Jesús en el huerto de Gexemaní Y con el rostro sobre tierra se posó Y rezó al Padre, alzó su voz Padre mío, aparta de mí Esta copa si es posible para ti Pero no se haga en mí Pero no se haga en mí Sino tu voluntad Entonces va Jesús con ellos A una propiedad llamada Gexemaní Y dice a los discípulos Siéntense aquí, mientras voy allá a orar Y tomando consigo a Pedro Y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a sentir tristeza y angustia Entonces le dice Mi alma está triste Hasta el punto de morir Quédense aquí y velen conmigo Y adelantándose un poco Cayó rostro en tierra Y suplicaba así Padre mío, si es posible Que pase de mí esta copa Pero que no sea como yo quiero Sino como quieres tú Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Dulce Madre Alabanzas y gracias Sean dadas en todo momento Al santísimo y divinísimo Sacramento del altar Y bendita sea por siempre La santa y maculada concepción De la bienaventurada Virgen María Madre de Dios Y Madre nuestra Oh mi Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Conduce todas las almas Al cielo Especialmente las que más Necesitan de tu misericordia Segundo misterio de dolor La flagelación del Señor Con la esperanza De dejarlo en libertad De calmar la ira del pueblo Lo mando a azotar Una columna fue testigo De aquella brutalidad Y con cada latigazo Se aferraba más Ni una palabra de su boca Solo su sangre preciosa Y el dolor de los pecados De la humanidad Y estando reunido Les dijo Pilato A quien quieren que le suelte A Barrabás o a Jesús El llamado Cristo Pues sabía que le habían entregado Por envidia Pero los sumos sacerdote Y los ancianos Persuadieron a la gente Para que pidiese La libertad de Barrabás Y la muerte de Jesús Y cuando el procurador Les dijo A cual de los dos Quiere que le suelte Respondieron A Barrabás Les dice Pilato ¿Y qué voy a hacer Con Jesús El llamado Cristo? Dicen todos Sea crucificado Y todo el pueblo respondió Su sangre sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Entonces Le soltó a Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Se lo entregó Para que fuera crucificado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre De misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Dulce Madre Alabanzas Y gracias Sean dadas En todo momento Al santísimo Y divinísimo Sacramento Del altar Y bendita sea Por siempre La santa Inmaculada Concepción De la bienaventurada Virgen María Madre de Dios Y Madre nuestra Oh mi Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Conduce todas las almas Al cielo Especialmente Las que más necesitan De tu misericordia Tercer misterio De dolor La coronación De espinas Le despojaron De sus ropas Se burlan Gritan Le golpean Un manto Púrpura En su espalda Y con espinas Le coronan Que viva el rey De los judíos Le gritan Mientras Le colocan Esas espinas Que traspasan Su noble frente Y su alma Entonces Los soldados Del procurador Llevaron consigo A Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor de él A toda la tropa Lo desnudaron Y le echaron Encima Un manto De púrpura Y trenzando Una corona De espinas Se la pusieron Sobre su cabeza Y en su mano derecha Una caña Y doblando La rodilla Delante de él Le hacían burla Diciendo Salve Rey de los judíos Y después De escupirle Cogieron la caña Y le golpeaban En la cabeza Cuando se hubieron Burlado de él Le quitaron El manto Le pusieron Sus ropas Y lo llevaron A crucificarlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María Madre de Dios Y Madre Nuestra Oh mi Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Conduce todas las almas Al cielo Especialmente las que más Necesitan de tu misericordia Cuarto misterio de dolor Jesús con la cruz Acuesta Camino al Calvario No verá el madero Lo que más pesaba Eran mis pecados Y aún así Él salió cargando Nuestra cruz llevando Entregó su vida por amor Con la cruz acuestas Golpes y protestas Fue llevando Mi salvación Cuando le llevaban Echaron mano De un cierto Simón de Sirene Que venía del campo Y le cargaron la cruz Para que la llevara Detrás de Jesús Le seguía Una gran multitud Del pueblo Y mujeres Que se dolían Y se lamentaban Por él Jesús Se volvió a ella Y les dijo Hijas de Jerusalén No lloren por mí Lloren más bien Por ustedes Y por sus hijos Llevaban además A otros dos malhechores Para ejecutarlos Con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendito tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos Dulce Madre Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Conduce todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia Quinto misterio de dolor, crucifixión y muerte de Jesús Perdónalos, no saben lo que hacen Decía mientras traspasaba Aquellos pies y manos santas En esa cruz te entregaste mi Señor Hasta el final tú me amaste Señor por mí tú te entregaste En tus manos pongo yo mi corazón Te encomiendo mi espíritu Señor En tus manos pongo yo mi corazón Te encomiendo mi espíritu Señor Llegados al lugar llamado Calvario Le crucificaron allí a él y a los malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía Padre, perdónales porque no saben lo que hacen Y raya cerca del mediodía Cuando se oscureció el sol y toda la tierra Quedó en tinieblas hasta media tarde El velo del santuario se rasgó por medio Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo Padre, en tus manos pongo mi espíritu Y dicho esto, expiró Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Dulce Madre. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del Altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez tu espíritu esté inmerso en adoración, contemplación y reparación, de rodillas pide perdón y misericordia. Corazón agonizante de Jesús, desconocido y despreciado, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, calumniado y perseguido, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, abandonado de los hombres y tentado, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, vituperado, acosado y condenado injustamente, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, abofeteado y burlado, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, arrastrado con la cuerda al cuello, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, azotado hasta derramar sangre, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, pospuesto a Barrabás, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, despojado de tus vestiduras, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, retratado por loco y poseso del demonio, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, coronado de espinas y saludado con mofa, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, cargado con la cruz entre las maldiciones del pueblo, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, abrumado de injurias, de dolores y de humillaciones, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, triste hasta la muerte, ten piedad de la muerte, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, colgado de un infame madero en compañía de ladrones, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, anonadado, deshonrado ante los hombres, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, agobiado de toda especie de dolores, ten piedad de mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Rey del Universo y Señor de la Creación se viene a ser presente. En medio de nosotros, el santo sacramento, Jesús Eucaristía, rodeado de sus ángeles, que está presente aquí, nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar. A Cristo, 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 gracias por estar aquí. ¡Qué alegría, qué alegría, el poder estar contigo! El Rey del Universo y Señor de la Creación Se viene a ser presente en medio de nosotros, el santo sacramento, Jesús Eucaristía, nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar. A Cristo, 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 gracias por estar aquí. ¡Qué alegría, el poder estar contigo! Cristo, 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 gracias por estar aquí. ¡Qué alegría, el poder estar contigo! Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Dios, de nuestros enemigos, lirianos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Corazón de Cristo, vivífícame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Para que con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos corazón, sacratísimo de Jesús. Enciende mi corazón con el divino fuego en que te abrazas. Dulcísimo Jesús, hace mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Tu solo Santo, tu solo Señor, tu solo Altísimo Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Dulcísimo Jesús, hace mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Tu solo Santo, tu solo Señor, tu solo Altísimo Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado Corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Dulcísimo Jesús, hace mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Tu solo Santo, tu solo Señor, tu solo Altísimo Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Dulcísimo Jesús, hace mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Tu solo Santo, tu solo Señor, tu solo Altísimo Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo Jesús, hace mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Tu solo Santo, tu solo Señor, tu solo Altísimo Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Hágase tu voluntad en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Estás presente en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, 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 en vos confío. Al recibir tu alma, al recibir, Señor, tu infinidad. Amado sea el santísimo sacramento del canal. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Oscar, a las pies, humildemente, en cualquier gente, hoy sé que es un niño, el corazón de Jesús, en vos contigo. Si la confianza en esa prueba de la cultura, que es la prueba de la vida, que es la prueba de la vida, que es la prueba de la vida, el corazón de Jesús, en vos contigo. Amén. 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 Coronilla al Santísimo Sacramento del altar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me pesa, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón haberte ofendido. Me pesa por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque, pecando, ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. 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 Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer Misterio Eucarístico En el primer Misterio Eucarístico, contemplamos cómo nuestro Señor Jesucristo, reunido con sus apóstoles en la última cena, bendijo el pan y lo repartió diciendo, Tomad y comed, este es mi cuerpo, dejando así instituida la Eucaristía, como manifestación de su amor por los hombres. Jesús Sacramentado Pedimos por todos aquellos que no creen en tu presencia real en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. Segundo misterio. El santísimo sacramento del altar y el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Segundo misterio. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Sobera es un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Tercer Misterio Eucarístico En este tercer misterio eucarístico Contemplamos como nuestro Señor Jesucristo Está yo y verdadero en cada ocio y en aún cada partícula Repartiéndose en cada una de las mesas celebradas Hasta en las más humildes de las capillas de la Tierra Oh Jesús, te pedimos por todos los enfermos Que con un corazón sincero y mucho amor Comulgaran de tu cuerpo y sangre Por tu infinita misericordia Sean libres de todo sufrimiento corporal y espiritual Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Actar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Actar Y la Virgen concebida sin pecado original Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Cuarto Misterio Eucarístico En este Cuarto Misterio Eucarístico contemplamos como Jesús Después de redimirnos con su muerte y resurrección Quiso también quedarse entre nosotros En el Santísimo Sacramento hasta el fin de los siglos Para ser adorado y glorificado en su cuerpo y sangre Bajo las especies de pan y vino Santísimo Sacramento Ponemos en tu presencia todos aquellos que no tienen libertad Los que viven en las cárceles y los que están atados al pecado, al miedo y a la angustia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quien nos ofende No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Actar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Actar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Actar Y la Virgen concebida sin pecado original Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo No era un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, amén Quinto Misterio Eucarístico En este Quinto Misterio Eucarístico Contemplamos como Jesús no solo quiso ser adorado en la Eucaristía Sino que también quiso darse a los hombres en la Santa Comunión A fin de ser alimento para el alma y prenda de vida eterna Jesús, pan de vida, te pedimos por todas las comunidades cristianas Para que alrededor de tu Mesa Santa, comulgando de tu cuerpo y sangre Vivan siempre como un signo de amor y unidad Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar y la Virgen concebida sin pecado original Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quien nos ofende No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte también Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Señor Jesucristo, que te dignas permanecer con nosotros en tu maravilloso Sacramento hasta el final del mundo Para darle a tu Padre, por la memoria de tu pasión, gloria eterna y para darnos a nosotros el pan de vida eterna Concédenos la gracia de llorar con corazones llenos de dolor Por las injurias que tú has recibido en este misterio adorable Y por los muchos sacrilegios que cometen los impíos, los herejes y los católicos Inflámanos con deseo ardiente de reparar todos estos insultos a los que, en tu infinita misericordia Has preferido exponerte antes que privarnos de tu presencia en nuestros altares Tú, que con Dios Padre y el Espíritu Santo Vives y reinas, un solo Dios, por los siglos de los siglos, Amén El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Tanto amor, Dios al mundo Que entregó a su Hijo con amor Para que todo el que crea en Él No perezca si no tenga vida eterna La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo Al Dios que es, que era y que vendrá La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo Es el misterio de la Santa Trinidad Aleluya, aleluya, aleluya Porque Dios no envió a su Hijo Para condenar al mundo pecador Sino que, para que el mundo Se salvará Se salvará Por Cristo Redentor La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo Al Dios que es, que era y que vendrá La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo Al Dios que es, que era y que vendrá La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo Al Dios que es, que era y que vendrá La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo Es el misterio de la Santa Trinidad Aleluya, aleluya, aleluya Letanías al Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Padre Eterno Padre Eterno Dios de los Cielos Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hijo del Eterno Padre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Formado por el Espíritu Santo En el seno de la Virgen Madre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Unido sustancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Majestad Infinita Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Templo Santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Casa de Dios Y Puerta del Cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hoguer ardiente de caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Asilo de justicia y de amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Lleno de bondad y de amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Abismo de todas las virtudes Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Dignísimo de toda alabanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Rey centro de todos los corazones Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Corazón de Jesús En quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús En quien habita toda la plenitud de la divinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús En quien el Padre halló sus complacencias Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús De cuya plenitud Todos hemos recibido Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Deseo de los eternos collados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Paciente y de mucha misericordia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Rico para todo lo que te invoca Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Fuente de vida y de santidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Propiciación por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Saciado de aprobios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Despedazado por nuestros delitos Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Traspasado por una lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Fuente de toda consolación Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Vida y resurrección nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Paz y reconciliación nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Víctima de los pecadores Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Oración. Omnipotente y eterno Dios, mira al corazón de tu amadísimo Hijo, y a las alabanzas y satisfacciones que te dio en nombre de los pecadores, y concedes propicio el perdón de los que imploran tu misericordia. En nombre de tu mismo Hijo, Jesucristo, que contigo vive y reina, en unión con el Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Consagración al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, os consagro toda mi vida y todo mi ser, desde el día de mi santo bautismo. Toda mi vida os pertenece. En el corazón inmaculado de María, os consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Os consagro mi entendimiento, mi memoria y mi voluntad. También la imaginación, toda alegría, todo sufrimiento y toda mortificación. En una palabra, todo mi ser. Y ya que en María, con María, por María y para María, soy todo vuestro. Guardadme, protegedme y dadme vuestro sagrado corazón, para toda mi vida y toda la eternidad. Amén. Oración final. Oh corazón divino de Jesús, digno de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes. Dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes proferidas a tu amante corazón. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo te adoro con todas las fuerzas de mi corazón. Te alabo y te ofrezco las alabanzas de todos los más amantes serafines de la corte celestial, y todas las que pueda darte el corazón de tu Santísima Madre. Amén. Coronilla de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia a nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño Y te fijas en mí Como no te voy a adorar De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como amor Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Señor Jesús, mi salvador Señor Jesús, mi salvador Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Amor eterno, amor divino 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 Amor eterno, amor divino